Fin de año, hora de recogimiento familiar, naturalmente, pero también de balance. En nuestro caso, Partido Colorado, parte de una coalición que gobierna el país y que lo hace, a nuestro juicio, de un modo que le ha dado al Uruguay presencia internacional respetuosa, una exportación muy importante que ha marcado el ritmo de una economía que ha crecido al 5%, con una inflación que no es el ideal, pero que en un mundo donde los que nunca tuvieron más de 2 o 3% de inflación tienen hoy 8 o 10, la nuestra es razonable. Ese 8% no es el deseable, pero es el que nos ha permitido, a su vez, que el salario real no pierda. El empleo, a su vez, ha mejorado claramente. En el último año, unos 50 empleos nuevos, con desafíos, porque los empleos que hoy vuelven no son los mismos de antes de la pandemia. Hay muchos empleos que han ido quedando en el camino porque la digitalización y la automatización los va dejando atrás, y esos son los desafíos hacia el futuro. Pero el país, además, el gobierno, además, ha encarado las dos grandes reformas imprescindibles. La de la seguridad social para darle estabilidad al sistema. Es muy importante que se entienda eso. Acá no hay un tema de exigencia fiscal, no es un tema de gastar menos, ni siquiera el próximo gobierno. Pero en la perspectiva, hay que darle a la gente, al jubileo, en primer lugar, la seguridad de que el sistema no va a una crisis, de que no nos va a pasar lo que está pasando en las casas profesionales. El sistema se unifica, el sistema mejora en muchos aspectos para las jubilaciones de más abajo, y bueno, y se ajustan las edades, pero de un modo muy paulatino, muy paulatino. Recién en el 2036, en el 2036, se les va a exigir 63 años a los jubilados, que hoy ya es el promedio. Antes de que lleguemos a los 65 años, van a haber pasado 5 mundiales y 4 elecciones. Es decir, todo es muy acompasado. Y puede ser acompasado porque todavía tenemos margen. De lo contrario, cada gobierno que pase, va a ser más exigente y va a ser peor. En otro orden, la transformación educativa es fundamental. Preescolares, primaria, cambio en secundaria, cambio en formación docente, cambios en la U2, adaptaciones a las competencias, a los aprendizajes necesarios en el mundo de hoy. En fin, cambio importante. Oposición, como siempre. Estamos acostumbrados a ello. Pero la verdad es que son los grandes cambios que el país a mediano plazo requiere y precisa, y que tiene que empezar si es que queremos estar en el mundo. Y cuando hablamos del mundo, eso nunca puede dejar de mirarse. Hoy no hay nadie independiente, no hay islas. Ni Estados Unidos es una isla, ni China es una isla. Todos somos interdependientes. Aún más un país como el nuestro. Y ahí es donde importa. Comparemos. Comparemos, ¿no? Con Argentina, donde la inflación es del 90 al 100%. Comparemos con el propio Brasil, donde estamos yendo a una transmisión de mando, donde el presidente saliente no le entrega el mando al que viene. Porque la crispación política llega a esos extremos. De modo que el Uruguay, si uno lo mira en estabilidad económica, en estabilidad social, en crecimiento, en expansión, va a estar a ver lo que ha sido el gasto privado, el gasto y consumo en este fin de año, se verá que, y diré que aquí insisto, no estaremos en el paraíso, pero estamos lo mejor posible. Y eso es lo que importa. Nunca vamos a estar suficientemente bien, porque siempre habrá cosas para mejorar. El país tiene islotes de pobreza, tiene un mundo del delito que ahí está, acotado, acotado, pero allí está. El mundo tiene, la sociedad nuestra tiene temas de de boga, tenemos temas de rezago estudiantil, tenemos problemas. Lo importante es que se están encarando y que el país puede mirar hacia el futuro con serenidad y con tranquilidad. Y esto me parece lo más importante y lo fundamental. Sintamos que como partido colorado estamos contribuyendo a una coalición importante, que estamos comparándonos con una solidez democrática relevante y que en consecuencia colorados y ballistas podemos sentir que la tranquilidad, ya que no la satisfacción total, la tranquilidad de que estamos haciendo lo mejor para nuestra República. Hasta el año que viene, en que nos seguiremos viendo.